Música Hey que onda amigos de youtube como estan aqui con ustedes Moki y esa gaming trayendoles una partidita mas La voz la tenemos ya media jodida Este kill confirm es lo unico que juego Ya que no tengo equipo No me interesa jugar nada mas Kill confirm este en express Totalmente en vivo Llevamos una racha bien perrona Bueno ni lo hubiera dicho cabrón Porque ahorita te la dejan caer toda Loco Hijo de la gran puta Oh my god loco yo creo que me la desquite Ese hijo de puta de haber sido el que me mato a mi con su granadita tambien Loco Si hubieras matado Puta que cola de este coraje Porque no hay nada que de mas coraje Que dejes de disparar pensando que ya estaria muerto Que arma tienes pisado Aaaaaaay no le apunte bien Esa es una completa culerada Como le fallaste tanto Como le fallaste tanto tiro Ese si fue pendeja No loco Puta mirave y me vas a matar Come on man Matalo tu pendejo Assassin Ay dios Bueno es que no agarraron las chapas o De donde saliste men Puta loco Eres estupido de mierda De mierda pendejo Ay no me puede salir de puta Un chancecito de recuperarme Tienen que salir todos de un solo estos pussies Vamos 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 Ah como Puta me porque no puedo She siempre me andan bien cerquita cabro No se como putas me salve de esa mierda cabro Come on man No se junten tanto pendejos No se me junten tanto Porque les cae la bestia Ok está limpio aquí Vámonos Como vamos perdiendo loco Como vamos perdiendo Ah robame las chapas pues pendejos No los mates Pero yo los Róbalas nomas cabrón Come mierda Mejor El pesado no No mata ni mierda Pero si me las roba Come mierda Mejor Oh my god Ahí está muerto Huevo ¿Por qué vamos perdiendo Por tanto me Jue la gran puta Y yo que no agarro ni mierda loco Y yo que no agarro ni mierda loco Solo desde ahí Loco es que no se Al menos Vaya un UAV al menos ¿Qué es esa mierda que tiene ese pisado? Mira loco O sea Mi puta loco Juega mi mierda Todos quedan de un tiro Es lentísimo Para correr Ya Ya ando frustradísimo Loco Quiero salir corriendo A matar A matar Y a matar Entonces ahí Donde la estoy carando No mames Loco ¿Y dónde está? ¿Por qué? ¿Dónde está mi equipo? Loco Puta ¿Por qué a mí me salen Seis en frente Cabrón? Corre pendejo Puta Me salieron literalmente Como seis puleros En frente ¡Fuck! Estoy logré matar A los tres De un solo No 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 mate Tres Agarré Tres chapas De un solo Quitate Pedazo de verga Vamos 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 Dejale esa mierda ahí Jue la verga Hoy sí cabrón Our sensor is captured Lightning strike coordinates received Inbound Report negative effect Friendly counter UAV inbound Hunter killer drone deployed Friendly care package Inbound F**k No dejas pasar Hijo de p***** Que pendejo soy Hunter killer drone ready for deployment Care package awaiting orders Vamos 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 Hay que ganar loco ¡Oh! Bueno, saqué el lightstring, light, lightstring Ahí no va a guardar nada Nada, ya me lo imaginaba ¡Shit! ¡Date vuelta, petejo! ¿Dónde me cota? Voy a perder mi único paquetito, mira Bueno, un carrito de mierda No mames Puta, no estaré agarrando muchas muertes, pero estoy agarrando chapas, cabrón Ese estúpido se mató a ella Nunca lo vi, nunca lo fucking vimos Come on, men El pedo es que vamos perdiendo, cabrón Baja, mierda Ya, ya, me quedo sin palabras contra semejantes mierdas, men Me quedo sin fucking palabras contra semejantes culeradas, loco Nada que decir sin comentarios No mames No mames Bueno Ni pedo, me puta Hoy sí la cagamos Pero loco, mira ese cerote 15 Bueno, fuck it Eso no importa, loco Nos dieron verga ya Espero que les haya gustado, señores Otro capítulo más Estamos dándole con todo a fucking Broken Ops Operaciones rotas Ya que las conexiones están un tremendo asco Nos vemos, señores Hasta la próxima Se lo lavan No te olvides de dar su like Y ya, me quedé sin voz Bye Subtitulado por Jnkoil